bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fornite que en este vídeo les voy a traer una scream que jugamos el otro día pero quiero decirles que ésta la subo ok no es por muchas kills ni nada fue una screen bastante o sea bastante buena la verdad con gente muy pero muy buena porque teníamos muchos puntos pero quiero decirles que la traigo más bien por el tema de la parte tóxica por así decirlo porque sé que a muchos de ustedes les gusta cuando toxique amos y eso jodiendo como para que ustedes se caen de risa esto pasa todo en directo a la gente del chat se cae de risa la gente que le guste le gusta y a los que no le gustan perdonen pero lo subo para ellos ok espero que eso que lo sepan entender nada más no es nada en contra de nadie ni nada simplemente para hacer reír a la gente que eso es lo que hacemos en twitch ok en directo intentamos hacer reír entretener así que eso de la gente que le guste mejor y a los que no le gusta perdonen pero es contenido para para eso para entretener nada más así que eso amigos espero que les guste mucho la partida síganme en instagram que es donde aviso cuando estoy en directo así que eso síganme ahí que si van con cerro está en la descripción y eso amigos espero que les guste mucho chau franco qué facha que tenés callate te baneo mira 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 le dan b te lo digo una vez bien pero que venga entre y lo repita es cansa viene gente hay callate un poco por favor podrido me tenés franco díaz callate ay amigo español de mierda por dios ya me está empezando a caer mal el español george of the jungle este mogolico boludo amigo wowie de verdad que me tiene asco te lo juro a yo le tengo asco pero a tu hermana me tienes asco uy mira que yo te quiero una banda no pero amigo eres muy pey y repite lo mismo cada cinco minutos ay callate vos peruano de mierda a ver si nos entendemos mal a ver si nos entendemos mal los peruanos boludo son buena gente pero vos sos re pelotudo y haces quedar mal a perú dale ejemplo pedazo de pelotudo del orto peruano puto cagón no estabas afectado verifreak andate a las contas es re clave boludo estoy para toda la noche si va fijate en la historia de integran lo único que hablamos de toda la noche es con tu hermana verifreak mogolico si yo lo único que me voy a coger toda la noche es la hermana de wowie la tengo acá mira la tengo atada en la cama porque no se me escape la cabra puta de mierda esto si estamos muertos que obtenemos para ir dale dale franco te amo dale dale franco te amo soy español del orto boludo hace quedar mal a toda españa boludo es homogólico argentino de mierda que hace quedar mal a toda argentina ee que dice vos callate argentina no hay forma de que quede mal boludo ya con el presidente que tiene boludo ya esta mal estamos peor que venezuela man esas cosas ese tema no lo podes tocar boludo es verdad osea venezuela esta mal pero nosotros estamos yendo en declive por aqui en un momento vamos a comer paloma con wowie en peru y argentina boludo para una colaboracion boludo que dice osea como paloma de la perrata ellas le dan paloma y ustedes le dan faso boludo que opinas vamos a comer cuy boludo dentro de poco antes que se casen en el lago un macaco si ya hay gente comiendo cuy si por eso ya empezaron alta hambre en la villa hasta bebes jajaja ay dios el otro dia estaba viendo un video de la noche que había una familia que iba a casar cuyles para comer toda la noche ee esos son indígenas Bajero, eso es un incremento ahí No, que en amogónico No, ¿por qué me va a dar bien la concha? ¡No! ¡Subí, subí, Franco, rápido, subí! ¡Subí, subí! ¡No, la cagué, boludo! ¡La cagué! ¡Franco, vas a subir, lo ayudamos! ¡Ayuden! ¡Vamos para abajo, a verí! ¡Ayuda! No, no, no vayan, ¿eh? No vayan los pvp, ¿eh? ¡Oh, y la concha de tu madre! ¡Siempre me sacan! ¡Subí, subí, 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 subí! ¿Subí dónde? ¡No me bajo, ese avión! ¡Ah, rompiste el cofre! ¡Subí, que vienen! ¡Dale, dale, me subo, me subo, dale! ¡Y ganó quieto ahí, te van a pegar un, eh! ¡Dale, cagón! ¡No! ¡Me cagaron a tiro a mí, boludo! ¡Dale, wow! ¿Qué hace wowey manejando? ¡Si tiene un lag, boludo! ¡Lag mental! ¡Lag mental tiene! ¡Mirá la vida! ¡Sin ripa! ¡Man, la zona, cagón! ¡Nos pegan un tirito y nos rompen el avión! ¡Ya, tenemos avión! ¡Tranqui! Se rompe el avión y me sacas toda la vida, pedazo de mogolico ¡Ey, Kade, nos recontrola toda! ¿Qué le pasó? ¿Kade, dónde está? No, boludo, yo quiero ir a buscar No, hay gente acá, la concha ¿Qué haces, Kade, qué haces? Esto está sin parmear Tengo unas ganas de tirarme a ludear ahí, boludo Mirá eso, boludo No tengo ni materiales, boludo Están boludeando ¿Qué haces, wowey, ¿qué haces? ¡Subo! ¡Ya está, bajemos, bajemos! Bajen, 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 bajen Hay que farmear, hay que farmear, hay que farmear, hay que farmear, chavales Hay que farmear Ya, 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 hay que farmear ¡Eh, con avión! ¡Nos persiguieron con avión! ¿Cómo que nos persiguieron? ¡Es Kade, pedazo de pelotudo! Te engañé, te engañé ¿Te engañé qué, boludo? Yo engañé a tu hermana, boludo, el otro día ¡Gilipollas! ¡Foder! ¡Qué tóxico que soy, la puta madre! Sí, pero si te das cuenta menos Pero llevo diciendo que soy ¿Eh? ¿Qué tóxico que soy, la puta madre? ¡Qué tóxico que me parió! ¡Qué puta que es la hermana de Bowie! ¡Putz! ¡Dios mío! ¡Qué puta que es la Katy, boludo! ¡Dios mío! ¡Qué puta que es la banditita! ¡Uy! ¡Quién es banditita, vi! ¡Va, compañera! ¡No, ya, visitó el modo, boludo! ¡No, va! ¡Uuuu! ¡Ey, va, va, está mal! ¡Qué puta que es tu hermana Bowie! ¡Dios mío! Este avión tiene vida, dale, subí, subí A la Katy le gusta más la pija que un pedazo de pan Imaginate lo que te digo, boludo Le dan de mañana una pija o un pedazo de pan con... Con no sé, boludo Con requesón y elige la pija, boludo Toda con leche ¿Eh? No te voy al carajo, boludo Katy, puta de mierda Pero te quiero, Katy Puta, te están diciendo puta, Katy Mirá, mirá, le dice Pero este que está en la misma habitación que Katy, boludo No entiendo nada Eh, Katy Pásame tu Instagram Decile a Katy que la quiero, decile que la quiero Decile Deja de moverme A ver, por... Cerrá acá, no te la conches a tu madre Ponle la mierda Ponle la mierda Dale, vieja Yo tengo... Voy a darle Dale, wow Y qué haces con la avioneta, boludo Bajate una teca, boludo Dale Man, farmeá, wow ¿Y cuánto material tienes, wow? ¿Cuánto? A ver, 90 40 Y 20 Y está volando en una avioneta Vení pa' acá que estamos en zona Deja esas avionetas, boludo Me ha un negro Sí, sí, es mío Te juro, llegá a venir y te deleteo Te lo juro por mi vida Te deleteo de la lista de amigos ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Te deleteo, man Tienen de avión Dale al avión, dale al avión Le saqué jugo todo a uno No, quedaron arriba de la montaña Wow, cerrá el culo Wow No dispare Pa' acá Están arriba de esta montaña, eh Cuidado No ¿Y este está de ruta? No, dos vienen Se bajan, creo, ahí Bueno, wow Y los dos al mismo tiempo Dale Dale, wow Dale, wow Wow, nos van a matar Ok Les cuide 50 a los chavos Me los pongo Nos rugean, nos rugean, cada vez ¿Cómo que nos rugean? Todos rugearon, animal No, tenemos gente acá No, miedo Toma la mierda, hermano No di cuenta No, man Ok, wow Uno, 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 uno Rematalo, rematalo ¿Rugeó, rugeó? 50 le saqué Estoy arriba Tengo la altura Rematalo, si me da escudo ¿Lo puedo rematar? Gracias No, no, me están disparando a la derecha ¿Hay gente ahí, wow? Sí, uno Está en coma Está en coma, está en coma ¿Está muerto? Está bien, está bien Más de seguir a ganar, señor No, le voy a ir a la granja Tira, arriba Man, está tocaísima Un tiro, un tiro, un tiro ¿Cómo está? Muerto Muerto Tranqui, tranqui Man, la avioneta de atrás ¿La pueden ir a buscar? La avioneta Vaya rápido, vaya rápido Viene más gente, eh No, no, no No podemos agarrarla Igual no nos alcanza la zona Tranca, venga No, no, alcanza la zona Uy, 2019, boludo, dale ¿Cómo no sabés de eso, Togayar? Oh Nice No sé, boludo Lo está gastando, boludo Para ir a la zona rápido Porque si no, lo matan de atrás En la última zona, man Claro, amigo Ok, yo tengo solo 500 de madera 600 Yo tengo De 100 de madera 600 de ladrilla Y 400 Ok, ¿me tirás miti, miti? Miti, miti ¿De piedra y eso, digo? Porque tengo 0, eh O sea, estoy bien la mía O sea, tengo 50 y 50, pero A ver, te tiro Ok, gracias Franco, dejá de toquearme, boludo Te lo que vas a robar, amigo Mirá Como viene Ey, Iván Uno te puso Soy tu ídolo Soy tu ídolo Gracias, amigo Es que yo miro todos tus videos, boludo Creo que quizás Yo miro todos tus videos, hermano La verdad que sí, sos mi ídolo Eh, wow, boludo Cada vez que abro el Whatsapp con tu hermana, boludo Tengo una foto de un culo ahí, boludo Dejad Decile que deje de ser tan así, boludo Me pasa pacto los días Increíble Man, es increíble como wow Y le encanta volar, boludo Es increíble como Le encanta volar, boludo Heredó lo de la paloma, eh Voladora Bueno, ya empiezan, boludo No se pongan tóxicos ¿Qué te pasa, peludo? ¿Cómo lo haces, wowi? ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace? ¿Pase batalla? Deja, re... Deja, ponle... Deja, ponle... ¿Cómo lo haces, amigo? ¿Cómo hace? ¿Qué? Tengo una PC buena y nadie me... ¡Wowi! Espérame Escuchame, boludo ¿Está tu hermana ahí? No, ya se fue Y obviamente, si vino pa' casa, boludo Mirá, ya me está chupeteando la verga, la puta Está acá, amigo ¿Qué es la serie? Aparte, ¿cómo va a vir tan rápido? Pendejo rata de mierda ¿Qué dices? Lo que pasa es que... Es un alienígena la puta esa, boludo Es un... Cerrá el lorto, pendejo ¿Sabés qué, boludo? Te teletransporta, boludo ¡Way, te estoy dando la mierda, flaco! Me sigan cargando... ¡Way, boludo! No te enoje, boludo No te enoje, man, porfa No te enoje, porfa No te enoje, man No te enoje, porfa Perdón, perdón Cerrá el lorto Llámate hermanito de 17 años, pendejo rata No, 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 no Cerrá el lorto Cerrá el lorto, pendejo Cerrá el lorto Cerrá el lorto Me están enfermando la cabeza Ué, pará, boludo Pará, boludo O sea, paren un poco Posta, boludo Posta, man Si la hermana de Wowy es alta puta, boludo El problema de él, boludo No le dejen de hincharle los huevos, porfa Ay, amigo, pará Hay gente acá, hay gente Ey Mirá, mirá Hay gente acá Mirá cómo te salvé, eh ¿Qué haces vos sin escudo? Cade, tomá, tomá Están acá, tengo gente acá Pará, Franco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cagón Uno menos 75 Ok, le saqué 30 Uno tirado Tengo que rematar Oh, man Uno tocadísimo Dicho, burro Próbanme el EW Tranquilo, voy Bien Uh, todas las bolas Ok, tiraron el 8 ¡Caí uno, caí uno! Muerto Tranquilo, tranquilízate Hay mucho material acá Sí, tengo full mats 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 Apaguen, boludo Apaguen, por favor Bowie, ¿vos tenés full mats? Yo tengo tu hermana Bowie ¿Qué? ¿No te escuché? ¿Puedes repetir mucho el video de tu madre? Que tengo a tu vieja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está tu vieja acá, eh? ¿Qué te gusta qué? ¿Qué te gusta qué? Tu vieja, me gusta ¿Qué te gusta mi hermana? Ya Bueno, cógetela a la puta esa Si es más fea que el hambre Mirá, se bajó Franco con Kade Mirá, se bajó Franco con Kade ¿Cómo? ¿Pero quién? Qué rata que es tu hermano, amigo Qué asco que me... Es una rata, ¿viste? Es muy rata, Franco Muévanlo pa' acá Muévanlo pa' acá Eh, güey, hay gente Se plantaron en ese Arriba de la montaña Mira, mira, Franco, mira Mira, Franco Dejen de boludear, man ¿Por qué usaron el portal ahora? Acá se... Le caemos Ya, ya, ya Dejemos de boludear Ahora sí vamos a ganarla, dale Uno va bajando la montaña Acá, sí, lo veo Paren, paren, eh Una squadra entera No puedo ahora, no puedo ¿No puedo o qué? Toca la puerta Ah, mirá, mirá, mirá Acá, 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 acá ¿Dónde acá? Abajo del árbol este Está de ruta ¿A dónde? Son dos Amigo Amigo Amigo, no puedo creerlo No, me caí Eran los dos contra mí, boludo No me lo puedo creer Vamos a tirar Bien, wowi Uno trampeado, bien Uno tirado acá Tenemos otro punto, nice Tenemos que ir abajo Te va acá Espera, espera Estoy en directo ¿A dónde lo tenés? Me leyó ¿Qué? ¿Tenés que caer en Kodi? ¿Eh? ¿Qué? No, no, no ¡La concha del violín este de mierda, hermano! No, a mí, atámenlo Tranquil, atámenlo, gente ¿Qué queda el Kodi acá? Acá hay dos, a mí ¿Qué violín de mierda, loco? Mi mano, hijo de puta, este, me atrapé Ay, llame, 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 llame Toma, toma, minis ¿Quién está boludeando? Los rugean, los rugean ¿Quién boludeó ahí? Chivo, loco Man, tengo alto lag ¿Qué pasó acá? Hay una ahí abajo Metida ahí abajo, amigo Hay dos ahí metidos, dos eran, dos Dos ratas Mirá los ratas que están ahí Mirá las, se los hace resaltar ¿Qué? No, fue un soldado Por favor, Wauwi Cerra el orto Te lo pido, por favor Voy, Wauwi Voy a por vos Dale que podes, dale que podes. No me remata, que asqueroso este tipo. No amigo, no me lo puedo creer. No me quedan mas minis, nada boludo, estoy en la mierda. Una rata que tengo. Tengo que matar a uno, no te olvido. No lo sabía. Tengo que matar a uno. No lo sabía. Eso no está para aquel lado. Ahí se ha tenido que matar y no estar bien. Buena. Ay, detona. ¿Y el otro no se murió todavía? Tiene que morir ahora, ahí se murió. ¿Son todos del mismo equipo? No sé, pero la zona está para este lado. Creo que no igual, porque si no, no nos dio el puto de segundo puesto todavía. Esta escopeta no me gustan, pero mirá. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!